Lectura del Santo Evangelio de hoy, domingo 13 de septiembre de 2020 El Santo Evangelio de hoy nos enseña a perdonar, para que seamos perdonados. Quédate hasta el final de este video y suscríbete a este canal para que seas bendecido a través de la Palabra de Dios y no olvides dejar tus intenciones en nuestra caja de comentarios. Primera lectura Lectura del libro del Eclesiástico El rencor y la ira son cosas detestables y en ellas es maestro el pecador. Del vengativo se vengará el Señor, estricta cuenta llevará de sus pecados. Perdona a tu prójimo la ofensa recibida y cuando tú ores alcanzarás perdón de tus pecados. Si uno guarda resentimiento contra su prójimo, ¿cómo puede pedir al Señor la curación? De su semejante no tiene compasión y pide a Dios perdón. Siendo un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién, pues, lo librará de sus pecados? Piensa en tu fin y déjalo de él. Piensa en la muerte y en el sepulcro y cumple los mandamientos. Acuérdate de lo que ha mandado Dios y no seas rencoroso con el prójimo. Ten en cuenta las disposiciones del Altísimo y excusa las faltas de los otros. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial El Señor es compasivo y misericordioso Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso No estás siempre acusando ni guarda record perpetuo No nos trata como merecen nuestros pecados Y nos paga según nuestras culpas El Señor es compasivo y misericordioso Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre sus fieles Como diesta el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos El Señor es compasivo y misericordioso Segunda lectura Lecture la carta del apóstol San Pablo a los romanos Ninguno de nosotros vive para sí mismo Ninguno muere para sí mismo Si vivimos, vivimos para el Señor Si morimos, morimos para el Señor En la vida y en la muerte somos del Señor Para esto murió y resucitó Cristo Para ser Señor de vivos y muertos Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Con ocasión de la enseñanza de Jesús Se acercó Pedro y le dijo ¿Cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió No te digo que hasta siete veces Sino hasta setenta y siete veces En cuanto al perdón El Padre Celestial ejerce su poder Como el Rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios Para comenzar Le presentaron a uno que le debía Setenta millones de denarios Y como no tenía con qué pagarle Mandó al Rey que lo vendiera a él A su mujer y a sus hijos Y todo lo que tenía Para que te la pagara Pero el funcionario cayó de rodillas ante el Rey Y le dijo Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo El Rey se compadeció de él Lo dejó libre Y le perdonó la deuda Pero al salir Ese funcionario se encontró con un compañero Que le debía cien denarios Y agarrándolo del cuello Quería estrangularlo Y le decía Págame lo que me debes El compañero cayó a sus pies Y empezó a rogarle Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré Pero el otro no quiso Sino que fue Y lo hizo meter en la cárcel Hasta que le pagara lo que le debía Sus demás compañeros Al ver lo sucedido Se dolieron muchísimo Y fueron a contarle A su señor todo lo ocurrido Entonces el Rey lo mandó a llamar Y le dijo Funcionario despiadado Yo te perdoné toda aquella deuda Porque tú me lo suplicaste No era lógico Que tú también tuvieras Compasión de tu compañero Como yo la tuve de ti Y el Rey Lleno de ira Se lo entregó a sus verdugos Hasta que pagara toda la deuda Pues lo mismo haría Mi Padre Celestial Con ustedes Si cada uno no perdona A su hermano De todo corazón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Apreciados amigos De nuestra querida comunidad Oraciones Camino al Cielo Gracias por estar presentes En el Santo Evangelio de hoy El gran contraste Ante el insistente ruego Del siervo El Rey le perdona Una deuda De 164 toneladas de oro Un compañero Tiene con él Una deuda De 100 denarios Es decir 30 gramos de oro No existe comparación Entre las dos deudas Un grano de arena Y una montaña Ante el amor de Dios Que perdona gratuitamente Nuestra deuda De 164 toneladas de oro No queda otro camino Que perdonar la deuda De 30 gramos Pero el siervo Perdonado No quiere perdonar Ni siquiera Ante la insistencia Del deudor Trata al compañero Como el Rey Debió haber Obrado con él Y no lo hizo Lo hizo meter en la cárcel Hasta que pagara Los 30 gramos de oro El contraste Habla por sí solo No hay necesidad De comentarios Moraleja de la historia La conducta vergonzosa Del siervo Perdonado Que no quiere perdonar Cae mal Hasta en sus mismos compañeros Le comentan al Rey Y este obra enseguida Pone en movimiento El procedimiento De la justicia Y el siervo Perdonado Que no quiera A su vez Perdonar Es llevado a la cárcel Donde permanecerá Hasta pagar Toda su deuda Debe estar allí Hasta hoy ¿Por qué no conseguirá Jamás pagar Las 164 toneladas De oro? Moraleja de la parábola Así también Mi Padre El cielo Hará con cada uno de ustedes Si no perdonan De corazón A su hermano El único límite A la gratuidad De la misericordia De Dios Que nos perdona Para siempre Es nuestro rechazo A perdonar A la hermana Reflexionemos Queridos hermanos ¿Hay entre nosotros Un espacio Para el perdón Y para la reconciliación? ¿Dónde y cómo Podemos comentar De modo que la reconciliación Se irradie entre nosotros? Padre bueno Y misericordioso Te alabo Por el amor Que nos ha revelado En Cristo Tu Hijo Tú misericordioso Llamas a todos A ser misericordia Ayúdame A reconocerme Cada día Necesitado De tu perdón De tu compasión Necesitado Del amor Y la comprensión De mis hermanos Amén Oración a Cristo Crucificado En tiempos De pestilencia Y contagio Señor Jesús Salvador del mundo Esperanza Que nunca Nos decepciona Ten piedad De nosotros Y libéranos De todo mal Te pedimos Que nos protejas Del flagelo De este virus Que se está Difundiendo Sana a los enfermos Protege a los sanos Ayuda a quienes Trabajan En bien De la salud De todos Muéstranos Tu rostro Lleno De misericordia Y sálvanos Por tu gran Bontad Te lo pedimos Por intercepción De María Madre tuya Y nuestra Que nos acompaña Fielmente Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Si te ha gustado El santo evangelio De hoy Te invitamos A dar like A suscribirte A este canal Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Para que todos Estemos bendecidos A través de la palabra La palabra del Señor De la palabra del Señor De la palabra del Señor